Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Sincronización Andrea Oroz Ya estamos recorriendo la City Porteña con el clásico obelisco y nuestro destino de hoy es la ciudad de Berizo donde vamos a salir a pescar bodas. Un día bastante plomizo, cielo plomizo con un estado pesado de clima, esperemos que no llueva. Así que ahora vamos a continuar hacia la zona de 9 de julio, transitamos todo hasta tomar la autopista de Buenos Aires-La Plata. Y de ahí son aproximadamente unos 70-75 kilómetros hasta llegar hasta el cercano pesquero Berizo, ubicado en la zona sur, cerca de La Plata. Ahí, bueno, en este momento se está dando muy buena pesca de bogas, así que vamos a salir a pescar con el guía Oscar Credo. Así que comienza esta nueva aventura en Del Pescador TV. ¡Gracias! 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 Estamos llegando a La Plata, luego de recorrer más o menos unos 70 kilómetros desde Capital Federal, esta importante ciudad. Y bueno, de acá vamos con destino a Berizo, faltan poquitos kilómetros ya para llegar a este famoso pesquero. A la pescadora estamos llegando a La Marina del Sur, donde vamos a embarcar junto al guía Oscar Creo. Por suerte se despejó un poquito el día, así que esperamos tener una buena jornada de pesca, poco viento, mucho calor. Y para eso tenemos la remera ideal. acá estamos viendo la remera de Pallo Argentino con un cuellito para protegernos del sol un lujo esta remera queremos felicitar y agradecer a los chicos de Pallo Argentino a Arnaia y a Gustavo por el diseño cada día más linda, espectacular y transpirable así que se las recomiendo la remera Pallo Argentina ya llegamos entonces ahí adelante ya estamos, como vemos, llegando al destino de hoy donde vamos a estar embarcando ya hay varios pescadores esperando para abordar las embarcaciones hay muy buena pesca de bobos buen día Oscar, ¿cómo estás? buen día Gabriel, ¿cómo estás? casi última nota de este año 2019 hicimos varias acá ya en Berizo pero ahora la pesca es exclusivamente casi de boga, ¿no? de boga, sí, dorado ahora es lo que se viene todo en la temporada de verano 2020 así que bueno, estamos acá finalizando diciembre bueno, veremos en mini imágenes una pesca de bogas y vamos a intentar unos dorados con señuelo parece que este año está full la boga porque estuviste pescando muy bien estos días, ¿no? sí, se está pescando muy bien la boga por suerte gracias a las condiciones climáticas que hace mucho calor y bueno, la pesca se asentó muy bien así que bueno, veremos en imágenes dale Oscar, buenísimo vamos y bueno, vamos a ver Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado, excelente diseño ideal para no sufrir con los rayos del sol, con remeras para mujeres, hombres y niños, comunícate al teléfono 1557-615047 o al 011-66-077-172, también podés visitar el Facebook Pallo Argentina. ¡Gracias! En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta, cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunícate al teléfono 1165-577-7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó acá? Primer tiro con señal un dorado. Recién se me escapó uno a mí. Ahí está. Vamos. El que se me escapó estaba bastante bueno. Tamaño lindo. Y este ya va queriendo. Para entrar en calor. Arrancamos acá en la mañana con el pescador. Dos tiros, dos piquen. ¿Qué más se puede pedir? Ah, lindo señuelo le metí. Paraíso. Hicimos una parada antes de ir a la boga. De pasada nomás, para ver si están dorados. Y acá Oscar ya con la primera, la muestra de que están las pescas que se puede hacer en Berizo. Las dos cosas. Son hielos de paleta bastante larga, tirando entre los malecones. Ya por lo menos para mostrar que hay dorados también, señores. Espectacular. El equipo liviano. Se disfruta. Se disfruta. Dos tretitos, dos piquen. Vamos a la boga. A la boga. Mirá, es terrible. Facha. Mirá. El facha martel. Mirá. Un poesito y todo. Un poesito y todo. Mirá. Muy guay. Muy guay. Qué grande, tipo. Un vasito, rico padre y vasito. Jajaja. No, no, no. Eso, pelea linda. Buena boga, buena boga. Allá están con dos bogas, tres bogas más allá, mirá. Y acá, Oscar peleando la primera captura que es muy buena boga. Acá, primer amigo del espectador, esperando para comer a payo y con un bogón. Y qué remerita, eh. Vamos. Muy bien, Oscar. Vamos. Arrancaste con todo, ¿no? Con todo, sí. Después vamos por los dorados también. Que ya más sacamos a la mañana temprano. Tuvimos dos piques, pero bueno, ahora con la bajante vamos a pescar boga. Dale. Después vemos. Dale. Bueno, esto es lo que hay que hacer también, devolver boga, ¿no? Porque hay mucha este año, pero hay que cuidarla. Hay mucha pesca, pero también hay que cuidarla. Vamos, amigo. Una hermosa boga. Vamos. Se vuelve al agua. Vamos. Ahí estamos. Genial. Vamos. Vamos. Grande. Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Alisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo, lo mejor es que podés pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podés pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 114686-2302 o al 115617-3358. Visita www.freshears.com.ar Por email ventas arroba freshear.com.ar o visita el Facebook freshears.a. La verdad que mostrar estos productos de alta calidad para mí es un placer. Bueno, hoy les voy a presentar una caña, la Silver Queen de Albatrof. Una caña excelente, conocida vulgarmente como la 3 más 3. ¿Por qué 3 más 3? Porque tiene 3 tramos más 3 punteras, 4, 5 y 6 onzas. Es una caña excelente para la pesca que estamos haciendo ahora, la lisa, la lisa sobre todo más chiquita que está andando muy bien. Es una caña bárbara para ese tipo de pesca. Una caña sensacional. Es de grafito 40 toneladas, significa grafito totalmente puro, más Kevlar. Ustedes fíjense en el tramado que tiene la caña. Esas son las cintas de Kevlar que van recubriendo el grafito para hacer una caña totalmente resistente. Está además decir que el precio es buenísimo y la combinación que tiene, unos detalles de terminación que hizo la firma Albatrof en esta ocasión, es la combinación, lo que es mango de corcho con mango de eva. Una terminación excelente que realza la calidad de esta caña. Los pasahilos de óxido de aluminio, la de empatillado con hilos Guderbur americano, el prospector de las tres punteras. Bueno, una caña bárbara para la pesca que estamos haciendo ahora. Tienen para el diferente tipo de pesca, ya está, si quieren pescar pejerrén al río La Plata o en la laguna, le van cambiando la punterita. Muy buena terminación, es una caña excelente, así que no tienen más que pasar por el pez gordo, nos llaman, nos mandan un mail, le damos las características técnicas que ustedes necesitan y recuerden que es una caña que está muy, pero a muy buen precio, está para aprovecharla para esta pesca y la venida. Amigos del mundo de la pesca, nos vemos más adelante con más promociones en el programa excelente del pescador. Con la vestimenta de payo, eh, pica en la boda, eh. Terrible, eh. ¿Cuál es tu bobo? Es maravilloso, eh. ¿En serio? Maravilloso. Adiós. Bien grande. Qué lindo. Un mozo. Adiós. acá para los amigos del pescador Bogones en Berizo terrible mira lo que es eso que pesquero fabuloso las mejores bogas mira lo que es eso aprovechen, vengan a pescar a Berizo terribles bogones estamos terminando el año diciembre y vamos a arrancar un 2020 con todo la verdad una temporada de bogas excepcional impresionante voy a dar una foto un minutito así se ve bien un amigo del pescador seguimos devolviendo bogones y cuidando el medio hay que pescar divertirse disfrutar de la jornada entre amigos y también eso lo que hizo la boga bien Oscar eh vamos seguimos bueno ahí venimos con otro con otra boga Gabriel bueno la primera para mi arrancando bastante tiempo volver a los malecones siempre es un placer pesquero excepcional pesca todo el año y ahora con las bogas grandes por suerte este año donde pelea estos bichos impresionantes hay que trabajar con la pilla fiesta y ahí se esta viniendo bien eso se lo puede tener tirando facha también acá con la primera de fallo argentino también gracias a los novitos esta viene con capuchita para abrir el sol un lujo como pelea impresionante Gabriel impresionante Gabriel un mejor problema que se ha llenado arriba que se ha llenado arriba que se ha llenado arriba que se ha llenado abajo muy buena boga muy buena boga yo pensé que la chiquita me equivoqué no otra grande esta haciendo fregar un baile de barba brava scribal perra oh definitivamente después deciendidos excelente a la segunda entre la zona la guta una carnava Mirá, terrible, a ver, impresionante, y otro dato amigos del pescador, no se olviden de buscar las remeras payo que son un lujo para estas condiciones climáticas, que el sol está muy fuerte, así que aprovechen, cúbranse el del sol, cúbranse, quíranse uno mismo y no se quemen tanto, que la verdad hace mal. Bueno, vamos a devolver otro bogón, vamos al agua, ahí está vos, mirá como se va despacito, chau chau chau, bien ahí Gabriel, bueno, un lujo, muy buena vos Gandere, hay que venir a pescar, no se lo pierdan, ahí está vos, bueno Oscar, seguidilla de pique, impresionante, con la bajante, se acentuó el pique, y nos llegamos ya, muy buenas bogas, pesca con devolución, hermoso día, arrancamos con dorado, y ahora bogas, grandes. Un ratito más, sacamos un par más, y seguimos con unos tiritos mal dorados. Dale, sí, vamos a hacer media jornada de pesca, nomás, con el calor ya alcanza, unos 4 o 5 horas de pesca, suficiente. Mirá que lindo, lindo bogón. Guau. Que de leche, todas grandes. Todas grandes. Hermosa, vos. Así que amigos del pescador, vengan a verizo, que la temporada está terrible. Genial. Vamos al agua. Vamos. Muy bien Oscar. Vamos. Nuevas mochilas camuflados importados, con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema mold, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 horas. 12 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcro para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas, comunicate al 351-323-1747 o visita el Facebook, camuflados importados. Nuevo señuelo Pallo Argentina para la pesca de tararilas, especialmente diseñados para la técnica de spinning o bike cast. Trabajan en superficie media agua o de profundidad, irresistibles para las tararilas. Comunicate con Pallo Argentina al teléfono 11 5761 5047 o al Facebook. Pallo Argentina. Pallo Argentina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Puedes también mandar un mail a laboya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook Cristian Laboya. ¡Gracias por ver el video! 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 Tienes carrera Ahí estamos, dale que viene Mirá, mirá que boba ¡Opa! Terrible, a ver Toma, a ver Terrible Ahí te paso el bocadorito Bueno, vamos al agua Bueno, bien ahí Ya, no sé si tuvimos dos horas pescando Ya está, la pesca ya está hecha Ya está hecha Impresionante la pesca que hay Marisa Así que, amigos pescadores Vengan a Marisa Los malecones a fútbol Sigue el baile Recién devolvimos una Y ya estamos con otro pique Una tras otra Impresionante el pique Como se está dando Linda Arriba, otra linda boga Impresionante 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 Que bobón Vamos, vamos que se iba a ir Estaba bien viva esa Malecones de grizo Ahí hay que hacer el tirito Entre los palos Clomada de 60 gramos Anzuelito boguero Carnada Maíz Oh, vamos a terriblo Perizo Intratable Impresionante Canta Padra Canta Profeta Y Alan plays A Puldo tim Terrible Con equipo liviano de 10,20 libras Una fiesta Impresionante Gobones de 3, 4 kilos, todos grandes Con maíz Están muy maiceras esta temporada Ahí estamos Vamos, vamos, agarra el copo Levantala Terrible Vamos por otra Bueno Vamos con el otro bogón Es precioso Una de las ultimas, ya no vamos Ya esta la pesca hecha Esta la devolvemos como todo el dia Esta con devolución Ahí estamos, se fue Bien Gabriel Amigo del pescador, muy importante Un cópulo y amplio Para realizar las grandes bogas de Benicio Hace falta Siempre Porque si no se te escapan acá cerca Los pescadores son muy grandes Mirá, mirá, mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es Coletazo Nah, yo te digo la verdad Bogas como así tan grande En cantidad Yo no conozco este lugar Cerca de Capital Federal Estamos a 70 kilómetros ¿Cuánto estamos? 60, 70 kilómetros Venía a hacer esta Mirá lo que es Esta es la bobosaurio Es para despedirse Esta es la ultima En un ratito, 2, 3 horas Hicimos la pesca Suficiente para mostrar Que están las grandes Vamos a ver si pinchamos Algún doradito ahora Ya con esto es suficiente Tenía razón Oscarcito Que año de boga Mira, tenés pique en la otra también Ay, mi amor Te hace falta alguien que atienda El teléfono No se puede Acá, acá en esta caña hay otra Hay otra clavada Que se fue para atrás Y bueno Nos despedimos Despedimos con todo La verdad Un arranque de temporada Espectacular en briso Che Mira lo que es esto 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 Con equipo liviano Que arranque de temporada Terrible Tenemos 3, 4 meses Para hacer esta pesca todavía Así que vengan Recién empieza Hermoso Mira lo que es esto Mira lo que es esto Que foco Mira lo que es esto Y la vamos a devolver Como toda la que hicimos Mira estaba la otra también Entonces Te espero Te espero Te espero Dos piques seguido Para demostrar que hay cantidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra más Otra más grande Mucho trabajo con el coco Che No como cabeza Como cabeza Saca Nailo Que lindo Disfrute Disfrute Caña volada Rhyl Que suena Rhyl Rhyl Que suena Retazando tanza En este caso Multifilamento Vamos a ver Impresionante impresionante vená uuuh otra bestia dinosaurio rogosaurio terrible uuuh este sigue el rogosaurio mira lo que se hace no se puede ver la cosa impresionante mira lo que se ancha o larga todo pesada debe ser si no anda por los 3 kilos y medio 4 uuuh terrible amigo del pescador vengan a Berisso nos queda mas esta es la invitacion boga grande gente nos despedimos de Berisso la pesca de boga en poco tiempo miren lo que es asi que les recomendamos que vengan con el guia Oscar Creo a pescar y darse este gusto vamos a ver si sacamos algún doradito vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Super Bingo del Pescador 38 lanchas, sorteos diarios semanales y mensuales sorteo final 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe comunicate gratis al 0800 888 0030 envíanos tu whatsapp al 3464 50 62 86 buscanos en facebook Super Bingo del Pescador Oficial seguimos creciendo seguimos cumpliendo sueños En el Paraíso del Pescador Carranza Pesca embarcación Yamila de 20 metros de eslora y embarcación Tritron de 13 metros de eslora elementos de seguridad comunicación, telefonía móvil balsa salvavidas ecosonda, plotter equipo de pesca carna fresca asistencia a bordo visita www.carranzasanblas.com.ar teléfono 02920 499258 facebook Carranza Pesca Turismo En Monte Grande Casa de Pesca Edunor 55 años junto al Pescador y al Cazador Deportivo vas a encontrar todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre pasa por Vicente López 179 o comunica hasta el teléfono 011 4290 4411 también www.carranzasanblas.com.ar 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 En San Blas Cabañas La Soñada a 80 metros del mar, cocina completa, dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Excelente pileta para que disfrutes de la pesca y muy buenos servicios. Visita www.pescarensanblas.com.ar Info arroba pescarensanblas.com.ar En Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas Teléfono 1115-6156-4544 En el paraíso del pescador te espera Cabañas La Soñada Miguelito, buenos días. Muy buenos días, ya estamos en ruta 11, kilómetro 215, vamos a entrar a Canal 9, estuvimos ya visitando el Canal 9 por noviembre, teniendo una muy buena pesca, así que vamos a ver cómo nos va hoy, Chiro. Y vamos hacia la derecha, no hacia la izquierda. Hacia la derecha, voy a intentar, donde dice, hicimos una muy buena pesca, así que bueno. El día está óptimo, está pesado. Está pesado, está lindo, así que dentro de un ratito le contamos cómo nos va. Bueno, ¿qué haces Chiro? A ver, mostrame la línea. A ver, ¿qué línea vas a poner vos acá? Vamos a cerrar, una, la convencional de tres bollas, esta es una moneda que hoy hay mucho viento y de costado va a cortar viento bastante, hay mucho viento. Y después vamos a armar la tradicional, que usan acá, la aérea. La aérea, que ahora yo les voy a mostrar acá la línea aérea, ¿cierto? Acá tienen la línea aérea, que lógicamente es una ping pong y después son cuatro o cinco anzuelos. Bueno, ahora les vamos a tirar los aparejos y vamos a ver cómo nos va. Vamos Chiro, Chiro viene con otra. Muy linda Liza, muy linda Chiro. Un tra más, nos vamos a verla. Recién llegamos, recién llegamos. Gracias. 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 En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54-223-15-41335 o al 54-223-15-400813 en Facebook Aquafish. Visita www.aquafish.com.ar El verano ya está full, ya vienen las fiestas. Un producto importantísimo para la temporada de verano son las piletas. En este caso les voy a presentar las piletas Nahuel que venimos trabajando desde hace 30 años. Es la única pileta que cuenta con seis años de garantía. ¿Por qué? Porque la lona de la cobertura Alpargata 1100 es la lona más gruesa que viene para piletas. Es una pileta totalmente reforzada, por eso le damos seis años de garantía. Tanto la lona como los caños son súper reforzados y cuenta con piletas desde un metro hasta seis metros ochenta en lo que es lona. Y más los cuatro modelos de piletas redondas. Esta por ejemplo que ustedes tienen acá en subida es una pileta la número siete de cuatro cincuenta por dos cincuenta. Acá tenemos otros modelos clásicos, un poquito más chicas, la pileta de dos cincuenta con un setenta en alto con uno cincuenta. Bueno, hay mucha variedad. Recuerden que hay diez modelos distintos de piletas, de tamaño de piletas con la misma garantía. cincuenta y nueve edición de las veinticuatro horas de la Corvina Negra, el ocho y nueve de febrero del dos mil veinte en Claromecó, Reta y Orense. De nueve millones en premios. Siete vehículos, cero kilómetros. Informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.com.ar Club Cazadores Tres Arroyos. Vélez Arfield 285 teléfono 0298343 1505 0298343 1505 La última, la última, porque nos quedamos en lombriz, nos quedamos en lombriz, hay que tener mucha lombriz, la última, vamos con ese tema Piquel, la última, la última, despedida de Canal 9, hasta la próxima, y bueno espero que les haya gustado esta linda nota, y seguimos más con, pesca de mando, pesca de mando, vamos Miguel, vamos Miguel, ahora va a ser un par de lisas por un poco de lombriz, vamos Miguel, como estamos Miguelito, como está Canal 9, muy divertido, muy entretenido Miguel, se agarre, demasiado, ahí estamos Miguel, otra más, otra Miguel, como está Miguel, intratable estás Miguel, intratable, mira que lindo, mira, 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 otra más Miguelito, bien clavadita, bien clavadita, mira, mira, otra más Miguel, otra más, Miguel, afuera, che, che, che tarde Miguel, Miguelito, que tarde por Dios, que tarde Miguel, eh, ya vamos bravo, editable, eh, perfecto, eh, y le decimos a la gente, Canal 9, no se esconde nada, ya, estuvimos hace un mes, hicimos la misma fiesta, así que para visitarlo, está cerca de la ciudad de La Plata, así que para visitarlo, está cerca de la ciudad de La Plata, hace 300, uno, otro, otra más Miguel, estamos peleando, esta linda, vamos Miguel, ahí nomás, todo, bien Miguel, es, muy bien, sí, como estamos, muy bien, está orbita, espectacular, carácter, estáamel, está沒 picked by, estáel, ahí hay que aclarar, es, se no se los briciones, la hay bastante domenio, no come con otra cosa, que no se los br ves, exacto, así que bueno, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!